En la Clínica Hospital Rural del Instituto Mexicano del Seguro Social, ubicada en la Sindicatura de Villa Unión, se inauguró este martes el módulo número 20 del Registro Civil, que tiene como objetivo brindar el servicio gratuito para que los recién nacidos tengan al momento de salir de ese nosocomio su acta de nacimiento. Eduardo Cristerna González, director del Registro Civil en Sinaloa, dio a conocer que con ese servicio se pretende también dar mayor seguridad a los bebés y madres al momento de estar internados, pues se les otorga la identidad ciudadana de manera inmediata y así se pueden prevenir delitos como el robo de infantes. Y así es el módulo número 20 del estado de Sinaloa y ahorita decía cuál era el objetivo y el propósito de que salgan todos los niños, niñas, adolescentes protegidos que los alejemos de los crímenes que pueden tener los niños que no tienen registro, que puede ser el robo de infantes, matrimonios forzados, en fin, una serie de, hay veces hasta los niños los utilizan para efecto de robo de órganos. Entonces, todo esto sale protegido y el niño ya tiene derecho a los servicios básicos, fundamentales, educación, seguridad, derecho a servicios médicos, en fin, la finalidad es muy noble, pues, de esta instalación de estos módulos del Registro Civil. El módulo que se inauguró al interior del Hospital Rural del IMSS contará con personal desde las ocho de la mañana. En el acto inaugural estuvieron presentes los oficiales de los registros civiles de la región, el síndico de Villa Unión, el director del Hospital Rural, directivos médicos y el titular estatal de los registros civiles en Sinaloa. Con imágenes y edición de Ana Valdés, reportó para las Noticias TVP, Verónica Redondo.